Aunque me echenza la calle, no voy a dejar la casa Yo la hice y tú bien lo sabes, no me andes con esas farsas Si no te gusta ya sabes, vete y no hechiz amenazas Yo no soy el primer hombre que tiene de a dos mujeres Pero que deje la casa, eso si nunca lo esperes Yo la hice con pico y pala, lárgate tú si eso quieres Cierto es que tengo querida, no te lo voy a negar Si quieres que me decida, con cual me voy a quedar Las quiero a las dos juntitas, ya ni una voy a dejar Como fuiste la primera, te voy a seguir queriendo A mi querida escondidas, la tengo que seguir viendo El que mantiene su casa, no debe salir huyendo Que corran los que la deben, los anchos y los bandidos De aquí no me corre nadie, yo estoy viviendo en lo mío Si no te gusta ya sabes, vete y no vivas conmigo Muy cierto que soy infiel, pero donde haya sea un santo Mientras tengas que comer, no te me mueras de espanto Y nadie me ha de correr, de lo que me costó tanto No más eso me faltaba, que me corran de mi casa Pa' que otro llegue a sus anchas Y eche pulgas en mi cama No señorita, te aguantas O tú eres la que te largas El que te enamor solved O tú eres la que te enamor de mi casa